¿Alguien se acuerda del juego de Spider-Man para la PlayStation 1? En su tiempo fue un juego increíble. Realmente estábamos encarnando al Hombre Araña. Y recuerdo que fue una sensación espectacular. Balanceándote con tu telaraña y peleando contra enemigos icónicos de los cómics. Eso fue hace 23 años. Sí, literalmente 23 años. Por eso hoy vamos a revivir esa misma sensación pero con algo un poco más actual. Spider-Man Miles Morales. Conseguiremos todos los trofeos del juego. Completando la historia principal y completando el juego al 100%. Disfrutando de balancearnos por Nueva York y desbloqueando el trofeo de Platino. En este juego no seremos el clásico Peter Parker. Esta vez encarnaremos a Miles Morales. Un amigo de Peter que también fue mordido por una araña que le dio superpoderes. La diferencia entre ambos es que Peter, aparte de ser mayor en edad, tiene años de experiencia siendo Spider-Man. No como Miles, que es un completo novato con el traje. Para este Platino primero nos enfocaremos en la historia principal. Dejando todos los trofeos secundarios o sin mucha relevancia para el final. Porque como pueden ver, son muchos trofeos. Empecemos. Al comienzo vamos a una misión junto a Peter que sale mal. Porque Miles en su torpeza golpea un helicóptero de carga que ambos estaban escoltando. Y hace que este se estrelle. Liberando a varios reclusos de una prisión, pero también liberando a un villano clásico. Rino. No, ese Rino no, por favor. Este Rino, aparte de no dar vergüenza, es una bestia imparable. Por lo que nuestros amigos arañidos intentan detenerlo. Hasta que terminan cabalgándolo, mientras este se mete dentro del centro comercial y comienza a romper todo. Ayudándonos a conseguir nuestro primer trofeo. La pelea se complica cuando Rino noquea a Peter. Pero Miles se pone los pantalones del superhéroe y descubre su poder especial. La bioelectricidad. Una vez derrotado Rino, Peter nos cuenta que se irá de vacaciones por unas semanas. Por lo cual seremos los únicos Spider-Man en la ciudad. Encargándonos la responsabilidad de protegerla. Esta vez te mamaste, Peter. También nos entrega un regalo, que resulta ser nuestro primer traje personalizado, obteniendo otro trofeo. Aparte de esto, Peter nos preparó unos simuladores con hologramas para entrenarnos mientras él no está en la ciudad. Estos se dividen en combate, sigilo y recorrido. Son pruebas en donde tendremos que lograr un objetivo para conseguir una recompensa. Conseguiremos un trofeo por cada una de ellas. A todo esto tengo que presentarles a Ganky, el mejor amigo de Miles. Que aparte de saber que él es Spider-Man, lo ayudará en sus misiones brindando información y hackeando todo lo que se puede hackear. Un tipazo. Él será el responsable de crear una aplicación llamada Amistoso Vecino Spider-Man, que integrará nuestro traje. Y que sirve para que la gente de Nueva York pida ayuda a Spider-Man desde su celular. Oye viejo, ¿desapareció tu auto? Siendo este un recurso esencial para conseguir misiones secundarias. También conoceremos a la madre de Miles, Ryo, que se está postulando en la política para ser consejera de la ciudad. Y a Finn, su amiga de la infancia, con la que Miles compartió muchos momentos de su vida antes de convertirse en Spider-Man. Siguiendo con la historia, una empresa llamada Rockson, dirigida por un tal Simon Krieger, se instala en la ciudad y propone un modelo de energía limpia llamado Newform. Esta nueva forma de energía fue creada por Rick Mason, el hermano de Finn, mientras trabajaba para Rockson en el pasado. Por otro lado, tenemos a los Underground, pandilleros con tecnología avanzada liderados por una tal Tinkerer, que por alguna razón intenta sabotear a Rockson, robándoles algo del Newform para ellos mismos. Mediante la aplicación, el tío de Miles, Aaron Davis, solicita nuestra ayuda, ya que los Underground se encuentran plantando bombas en la vía de trenes de la estación donde él trabaja. ¡Se te va el tren, araña! Logramos desarmar las bombas, consiguiendo otro trofeo, y revelándonos que nuestro tío sabe quién somos en realidad, así que sumamos otro a la lista. Vuelta a casa, la madre de Miles tiene un evento para su campaña política, así que colgamos el traje un rato para asistir como un civil más. Pero todo se complica cuando los Underground interrumpen el evento y comienzan una pelea contra la gente de Rockson. Así que nos ponemos el traje y acabamos con todos en la zona, pero nos percatamos de que algo está pasando en el puente de la ciudad, así que nos balanceamos hasta allí. Y creo que a esta altura, todos saben que cuando Spiderman está en un puente, siempre termina pasando algo épico. Los Underground interceptan un camión de Rockson donde transportan Newform. Ahí vemos por primera vez a Tinkerer, que Miles reconoce como su amiga Finn, hasta que sin querer activa una reacción con su propia bioelectricidad y el Newform, haciendo volar medio puente. Dejándonos una escena épica y otro logro. ¡Puedo detenerlo! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco! ¡No! 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 ¡Un delincuente! ¡Ese es el! ¡Un malviviente! ¡Amenaza pública! Así que los guardias de Rockson nos intentan detener, pero... Miles revela su segundo poder especial, hacerse invisible. Una vez volvamos a casa Miles se siente culpable por lo que pasó, pero su amigo Ganky lo anima y lo ayuda a construir su nuevo y definitivo traje, en una escena espectacular que dan ganas de ponerse un traje igual y tirarse de un edificio. No, no lo hagan por favor. Acá tengo que hacer un paréntesis para hablar de la movilidad y el balanceo. No tengo palabras para explicar lo espectacular que se siente controlar a Miles, balancearse, hacer trucos en el aire, correr por las paredes, esa es la esencia del juego y por eso es tan divertido. Ahora que Miles sabe que Finn es tinkerer, investiga en su antiguo hogar y descubre la razón que la motiva para convertirse en una villana. El New Form es tóxico y enferma a las personas que se acercan a él, así que Finn y su hermano intentaron sabotear los planes de la empresa para evitar que se utilice de forma masiva, pero caen en una trampa y su hermano Rick muere, por lo que ella tomará venganza, convirtiéndose en tinkerer. Miles se infiltra en un laboratorio de Rockson, en donde se encuentra con otro villano clásico, Bravo, que enseguida revela que es su tío, Aaron Davis, y lo ayuda a destrozar la base, llegando al núcleo de energía principal que mató a Rick, pero esta vez Miles absorbe su energía para vaciarlo. Espera, poné pausa. ¿Me estás diciendo que Miles, sin siquiera saber si iba a funcionar, se absorbió una millonada de energía en su cuerpo así nomás? Bastante irresponsable, ¿no? ¿Y si se moría? ¿Y si explotaba toda la ciudad? Ah, no importa. Sigamos. Una vez salimos de ahí, podemos visitar otros laboratorios, pero por ahora sigamos con la historia. Engañamos a Finn para que nos deje entrar a los Underground, pero sin el traje, descubriendo su tecnología y su plan definitivo. Explotar un reactor con New Form que se encuentra debajo de la torre principal de Rockson, para borrarla en pedazos. Una desquiciada. Además, localizamos otros escondites secretos de los Underground para más adelante. Siguiendo las huellas de Finn, terminamos en un auditorio en donde encontramos el dispositivo que le ayudará a completar su plan. Cuando estamos a punto de desarmarlo, aparece como Tinkerer. Se roba el New Form y comienza una persecución por la ciudad, en donde literalmente destrozan todo. Bien. ¿Dónde estás? No lo sé. Estoy esquivando. Terminando sobre un edificio en donde nos da una pareja, pero cuando está a punto de matarnos... Dame una razón para no acabar contigo. Mi mamá se molestaría mucho. Una vez recuperado, Miles intenta hablar con Finn para que entre en razón. Se ponen de acuerdo en encontrarse sobre una iglesia. Una vez allí, ambos son emboscados por Rino, que ahora está junto a Rockson, que mejoró su armadura para hacerlo inmune a nuestra bioelectricidad, por lo que nos da una paliza y nos secuestra a ambos. Una vez despiertan, vemos que Simon Krieger está detrás de todo esto. Eres un hijo de perra. Así que manda a sus guardias a matar a Miles. Pero cuando lo están por hacer... Una vez libres, intentan escapar, pero descubren que el tío Aaron fue quien los vendió, haciendo un trato en donde Rockson debía secuestrar solo a Finn, dejando tranquilo a Miles. Nos encontramos nuevamente con Rino, y lo derrotamos definitivamente, mientras conseguimos un trofeo. Pero Tinkerer, ahora totalmente fuera de sí y convencida de que todo es culpa de Miles, lo golpea hasta dejarlo desmayado, mientras se escapa para completar su plan. Mientras Miles pide ayuda a su amigo Ganki para que lo lleve a un lugar seguro, lugar en donde su madre, Ryo, descubre su identidad secreta. Miles intenta nuevamente detener el plan de Tinkerer, yendo a la sala de ciencias en donde ambos expusieron un proyecto juntos en el pasado. Pero antes de llegar... Nos intercepta Prowler, que nos encierra diciéndonos que es muy peligroso ir contra Rockson. ¡Estoy muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Conseguimos salir de la celda y lo derrotamos a golpes, ganándonos un trofeo. Luego volvemos a la sala de ciencias, en donde tenemos un flashback que nos transporta al pasado, cuando Miles y Finn presentaron el proyecto de ciencias. En esa sala podemos jugar un minijuego muy simple, pero que nos otorga un trofeo. Volviendo al presente, Miles intenta destruir la máquina, pero otra vez aparece Tinkerer, esta vez llevándose el Newform para colocarlo en el reactor que se encuentra enfrente del edificio de Rockson. ¿Pero por qué tanto problema? Si solo van a destruir un edificio de una corporación maligna. ¡Ahí está el truco! Resulta que Simon Krieger alteró el reactor para que, en vez de destruir solo el edificio, destruya toda la ciudad. ¡Desgraciado! Volvemos a nuestro vecindario y tenemos la batalla final contra Tinkerer, con el reactor super inestable, a punto de explotar y con una música espectacular. Una vez vencida, ambos caen cerca del reactor que está en su punto crítico, por lo que Miles intenta con sus últimas fuerzas caminar e intentar absorber la energía del mismo. Finn, en un último momento de lucidez, recuerda a su hermano en la misma situación, por lo que sostiene a Miles, que carga con toda la energía absorbida, ¿Lo lleva hasta el cielo? Está bien, no puedo. Solo suelta. Suelta. Explotando en el aire y muriendo en el proceso, pero salvando la ciudad. Miles cae sin máscara, mientras su familia y amigos lo ven. Le colocan la máscara para que nadie más lo reconozca y se retira. ¿Qué? ¿Ya se terminó? Pero si quedan como 200 trofeos. Todavía no, amigo mío. Aún queda un rato. Repasemos la lista de trofeos, pero un poco más rápido. Ganamos un trofeo por equipar un accesorio en el traje. Otro por equipar un accesorio en la máscara. Dos más por completar todas las pruebas de Peter y la prueba definitiva, donde peleamos contra un enemigo del juego anterior. Uno por mirar las redes sociales de nuestro celular. Otro por tomarnos una selfie en el modo foto y por subirnos a un barco. Dos más por visitar la tumba de nuestro padre en el cementerio y por visitar la estatua de Stan Lee en la ciudad. Y otro más por mejorar nuestras habilidades de combate 10 veces. Y hablando de combate, realizamos un combo de 100 golpes. Eliminamos a 25 enemigos desde el techo y desde la pared. 50 enemigos mientras estamos camuflados. Derrotamos a 100 enemigos de forma sigilosa. Matamos a 50 enemigos usando el accesorio de minas remotas. Usamos el poder de salto y el de empuje en un solo enemigo. Arrojamos a un enemigo hacia otros. Y eliminamos a 100 enemigos con poderes de bioelectricidad. Mediante la aplicación completamos todas las solicitudes de los ciudadanos. Obteniendo otro trofeo y acabamos con todos los eventos criminales en la ciudad. También tenemos varios coleccionables en el juego. Unas cápsulas del tiempo con recuerdos. Abrimos todos los cofres de los underground. Completamos una misión en donde el tío Aaron nos hace componer música y sale este temón. Y encontramos todas las postales que nos encargó la madre de Miles. Ahora toca visitar todos los laboratorios de Rockson. Son lugares llenos de guardias en donde tendremos que acabar con todos para luego absorber el generador que poseen, destruyéndolo. Al completar todos los laboratorios ganaremos un trofeo. Además de otro adicional por habernos pasado un laboratorio sin ser detectados. Lo mismo hay que hacer pero con los escondites de los underground. Estos se encuentran llenos de enemigos y se ubican en la cima de varios edificios en construcción. También ayudaremos a nuestra amiga que nos da información sobre una banda que intenta arruinar un festival invernal. Los detenemos y nos ganamos otro trofeo. Y eso sería todo lo que hay que hacer en la ciudad. Así que nos otorgan un trofeo por completar el 100%. Y se terminó el video. Es chiste, aún quedan cositas por hacer. Como volverse a pasar el juego completo. Y en el proceso conseguir un trofeo por hacer que Reino rompa muchos cristales en la escena del centro comercial. Otro al mejorar nuestras habilidades al máximo. Y otro más por conseguir todos los trajes disponibles para Miles. Ahora sí, completamos nuevamente el juego y con el final y esta linda cinemática recordando a Finn. Conseguimos el trofeo final, desbloqueando por fin el trofeo de platino. Spider-Man Miles Morales es un juego espectacular. Si bien costó un poco volverse a pasar el juego para conseguir el platino. Ya que hay muchas cinemáticas que no nos podemos saltear. Es un juego completamente recomendable. El movimiento es una cosa espectacular. Es increíble la sensación de estar moviéndose por toda la ciudad como Spider-Man. Quiero agradecerles a todos por todo el apoyo que le dieron al anterior video. Este es el segundo que subimos al canal. Y nunca pensé que íbamos a crecer tanto con un solo video. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Sin más que decir, nos vemos en el próximo. ¡Busca a Peter Parker! Hey, ustedes, ¿no se suscribieron al canal? Excelente, trajo a un tipo cualquiera.